La defensa actualmente de los fiscales, esta es una represalia, se están emprendiendo. Yo tengo la conciencia tranquila que no he cometido ningún acto delictivo. No me fui, aquí estoy, con la valentía de afrontar este proceso porque no he cometido ningún acto delictivo. ¿Qué tipo de proceso? Pues no sé, fíjese, el MFM lo tendrá que informar porque no es como... ¿Obstrucción a la justicia del delito? ¿O qué considera, licenciada? No sé, me imagino que tal vez porque he estado vinculada con los casos que defiendo de los fiscales existir, no lo sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice en el momento de su intervención? Fíjese que simplemente lo que ustedes saben, no puedo, no puedo referir más de esto, ¿no? ¿Ligenciada confía también en el sistema de justicia? Sí, sí, confío, porque no he cometido ningún ilícito, simplemente confío y se pueden dar cuenta de mi tranquilidad y cómo ha hecho todo esto. ¿Dónde fue detenida? En mi casa. ¿En qué zona? Eso si no se lo puedo decir, disculpe usted. ¿Caso Odelec, que considera? No lo sé, joven, no lo sé. No lo sé, joven, no lo sé.